Muy pero muy buenos días, bienvenido nuevamente a nuestro canal. En este nuevo video le vamos a presentar una aplicación que muchas veces nos sale en anuncio cuando estamos en cualquier página de internet sobre esta aplicación. Esta aplicación nos enseñará mucho pero mucho mucho. La he utilizado anteriormente y me ha gustado bastante porque he aprendido mucho. Esta aplicación se trata de cómo aprender inglés, ¿de acuerdo? Mírenla aquí, esta verde, esa exactamente es nuestra aplicación. Me imagino que ustedes en algún momento han visto ese icono, ¿de acuerdo? Entonces, quiero decirle que es muy pero muy buena. Ya ustedes saben que cada vez que traigo un video que se trata de una aplicación es porque ya anteriormente la he utilizado y me parece que sea interesante o buena, ¿de acuerdo? Y por eso traje en este momento esta aplicación porque es bastante buena e interesante. Vamos a entrar, a ver, mírenlo aquí, ya tengo una cuenta o empezar ahora. Vamos a empezar ahora. Yo la desinstalé para instalarla nuevamente para que ustedes la vieran. Ya, como ustedes pueden observar, yo la tengo instalada. Lo que quiero es abrirla desde un principio. Empezar ahora. Le damos. Aquí nos van a aparecer diferentes banderas, como pueden observar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Aquí tenemos mucho, pero mucho, mucho. La bandera, ahí salen los idiomas. ¿De acuerdo? Depende del idioma que queremos aprender, lo podemos poner. Miren, ahí sale hasta español. Ya ustedes saben, para la gente que solamente sabe inglés o otro tipo de idioma. Bueno, entonces le damos, de acuerdo, empezar. Seleccionamos la bandera inglés porque eso es lo que vamos a aprender. Se está cargando. ¿Cómo supiste de nosotros? Bueno, miren, sale a través de la televisión. Anuncio en línea. Noticia, familia, amigo, radio, redes sociales. Diferentes cosas. En este momento, por ahí debería de aparecer nuestro canal. Para ustedes decirle que ustedes supieron de esta aplicación a través de nosotros. Pero vamos a ponerle redes sociales. ¿De acuerdo? ¿Cuánto inglés sabe? ¿Conoces algunas palabras? ¿Puedes mantener conversación? Pero vamos a utilizar, conozco algunas palabras. Cuando le damos. Continuar. Aquí va a tener el ritmo de, que vamos a utilizar. Y lo pueden cambiar. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle cinco. Cinco minutos al día. Ahí ustedes le ponen la cantidad que ustedes tengan disponible. Por ejemplo, yo voy a ponerle cinco minutos. Recuerden que lo estoy haciendo breve, breve, breve. Vamos a aprender el inglés por primera vez. Claro. Porque se supone que si la vamos a utilizar en la aplicación. Y anteriormente no la hemos utilizado. Sabemos poco de inglés. Pero vamos a seleccionar la primera. Continuar. Después que le damos a continuar. Observar, aunque suena. Vamos a subirle el volumen. Selecciona la imagen correcta. Si le damos a la bocinita, pronuncia la palabra. Vean, le dimos a T. Comprobar. Muy bien. Oh, excelente. Continuar. Coffee. 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 ¿Qué sería coffee? Oh, café. Vamos a comprobar. Excelente. Continuar. ¿Cuál se dice T? Recuerden que T. T-A. T-E-A. Vamos a seleccionar la primera. T-I. Y se pronuncia T. T-I. Escucharon cómo se pronuncia. No la sé pronunciar bien. Pero me gusta que T-I. T-I. Cuando le dan a la acción, él repite el audio. De acuerdo. Vamos a comprobar. T-I. Muy bien. Hello. Traduce la oración. Hello. 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 Si le dan a donde dice hello, sale hola, hola, hola. De acuerdo. Entonces, se supone que aquí debajo está la respuesta. Hello. Miren, en el centro dice hola. Comprobar. Oh, bien. Traduce esta oración. Hello. Hello. Vamos a continuar. Café, por favor. Café, por favor. Please. Please. Coffee. Si le seleccionamos donde dice coffee. Coffee. Repite esa palabra. Please. Please. Por favor. Coffee. Please. Si le damos la bocinita, reproduce las dos palabras. De acuerdo. Coffee. Please. Entonces, debemos de seleccionar las palabras, pero en español. Coffee. Coffee. Please. Café. Por favor. De acuerdo. Comprobar. Así se hace. De acuerdo. Continuar. A mí me parece que es muy, pero muy divertida. Esa aplicación. Y la podemos utilizar para niños y adultos. De acuerdo. Y si ustedes se dan cuenta, se les pasa el tiempo. Holgan, miren que eso es una cosa increíble. Que ustedes mismos se darán cuenta que pasa el tiempo muy, pero muy rápido. Y vamos a aprender mucho, mucho, mucho. Continuar. ¿Cómo se dice café? Coffee. Recuerden. Coffee. Miren la primera. Coffee. Coffee. Si le damos varias veces. Coffee. Coffee. Repite la palabra. Entonces, vamos a comprobar. Tee and coffee. Tee and coffee. Tee and coffee. Tee and coffee. Entonces, ahora vamos a seleccionar. Tee. Y café. Vamos a comprobar. A ver. Oh, muy bien. ¿Cómo se dice hola? Hello. 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 De acuerdo. Comprobar. Continuar. Hello. Este está como anugado. De acuerdo. Hello. Todo bien. Está como. Tiene como un problemita en la voz. Está un poco ronco. De acuerdo. Pero vamos a verificar. Hello. Hello. Hola. Continuar. 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 Continuar.